Ya le vamos a dar la bienvenida y la presentamos. Ella es la directora de esta película. Estamos hablando de Julia Solomonoff. Bienvenida al aire de QM, Julia. Bueno, contenta te veo. Muy contenta, contenta de estar en La Plata. Gracias por recibirnos. ¿Eres un pochoclo? Un pochoclo. ¿Son pochoclera? La verdad no. La verdad que no, la verdad que no. Por eso podemos llegar a ver Nadie nos mira una película muy interesante. Eso espero. Nada en contra del pochoclo. Si a la gente le gusta, puede comprar pochoclo, por favor. Sí, es una película que filmamos en Nueva York y en Buenos Aires y que estamos muy contentos de estar presentando acá en La Plata. Si bien no es autobiográfica la película, por lo que pude estar leyendo, todavía no la vi, pero pronto voy a venir aquí al cine a verla, es una película que tiene mucho de voz porque vos también viajaste a Nueva York y te costó de alguna manera meterte en una sociedad totalmente distinta a la que nosotros vivimos. Sí, la película tiene así, digamos, como decís, no es mi historia, pero tiene observaciones, experiencias de gente cercana a mí y mías también. Pero es más que nada la historia de alguien que se va de Buenos Aires, es un actor de televisión que lo encarna Guille Fenning, que se va como a buscar, a tratar su suerte en Nueva York y no le va muy bien. Entonces termina haciendo distintos trabajos, desde cuidar el bebé de una amiga, que es Elena Roger, hasta trabajar de mozo, cosas que hacemos todos en algún momento cuando llegamos, pero en realidad después uno va sintiendo que la película va también de otra cosa que tiene que ver con un desamor y con una búsqueda de identidad, de encontrar su propio camino, de encontrar quién es. Lucho, ya los está escuchando, Julia. Gracias por este tiempo, por la posibilidad de charlar en la tarde de QM Noticias. Julia, ante todo saludarte, pero preguntarte, ¿no? ¿Cuántas historias representadas en una misma, cuántos hay detrás de este personaje y de esta historia que ustedes están presentando? Bueno, hay mucha gente, justamente por eso creo que la película tuvo una repercusión muy especial en Tribeca, donde la presentamos en el festival en Nueva York, donde Guillermo Fenning ganó el premio Mejor Actor, porque aparte de la película, de la historia de Nico, que es la historia que le encarna, están las niñeras, las inmigrantes latinoamericanas, están los inmigrantes europeos, están las distintas capas, los artistas que están tratando de hacer un poco su vida y su carrera. Y la película está muy centrada en la experiencia de Nico, pero también ayuda a visibilizar otras experiencias de inmigrantes que en general no se ven mucho en la pantalla. En general, la idea de inmigrante en Estados Unidos es bastante limitada a un tipo de inmigrante, a un tipo de inmigración. ¿Por qué el perfil de Guillermo? ¿Qué dio en la búsqueda? ¿Qué representó? Me imagino que no era la única opción, quizás sí. Mirá, la verdad es que yo escribí la película pensando en Guillermo, ya nos conocíamos, habíamos trabajado juntos, sabía que lo podía hacer muy bien. Me parecía interesante ese perfil de que es un actor argentino que va a probar suerte allá, que acá es como un chico rubio, lindo, clase media, y que allá, claro, no entra como en el estereotipo del latino, entonces no puede acceder a los roles del latino, y para los roles así americanos o europeos, su acento es demasiado fuerte. Entonces queda un poco atrapado en ese estereotipo, en la manera en que es visto. La película habla mucho de cómo uno se ve a sí mismo, pero también de cómo uno es percibido por los demás, hasta que el personaje consigue verse a sí mismo. Es toda una película de él, de alguna manera tratando de actuar de lo que lo ven. Julia, marcabas que cuando escribiste ya pensaste en Guillermo como el actor. ¿Eso pasa siempre? Porque has tenido dos películas anteriormente, has hecho varios cortometrajes. ¿Siempre pasa que uno a la hora de volcar sus ideas en el papel, automáticamente ese papel que uno que está escribiendo viene acompañado por la imagen de algún actor que ya conoce? A veces sí, a veces no. En Hermanas yo había escrito pensando en Valeria Bertuccelli, pero Valeria terminó siendo el papel opuesto al que yo le había escrito. Yo le escribí un papel a ella, que lo terminó siendo Ingrid Rubio, y el papel de ella, así que no necesariamente. Ayuda a veces porque te da una imagen y un rango del personaje. Pero a veces te limita también. O sea, yo creo que es mejor no escribir con un actor en mente. En el caso, este fue bastante particular y lo que fue muy bueno fue que muchas sutilezas del personaje, yo las empezaba a imaginar ya con él. Era como hacer un traje a medida. Ya sabía dónde le iba a quedar bien. Julia, ¿hoy se estrena en la Ciudad de La Plata? No, ella estuvo toda la semana y sigue la semana que viene. Así que, pero hoy es el primer día que pudimos acompañarla, porque bueno, obviamente estuvimos en Buenos Aires, en Rosario, y queríamos venir a La Plata, y hoy fue cuando pudimos venir. Muy bien. Y me parece súper importante que la gente vaya, quedan dos horarios que no son quizás los más cómodos, pero traten de verla esta semana, porque es muy difícil la continuidad. ¿Cuáles son esos horarios? Ah, sí, perdón, perdón, los horarios. 15, 20 y 23, 10. Hoy todavía hay una función a las 21 y una función a las 23. O sea que hoy es un muy buen día para venir a ver la película. Y a partir de mañana, 15, 20 y 23, 10. Bien. Está bueno ver la tarde también, no está mal. No, se puede aprovechar sobre todo, digo, hoy aprovechando el feriado de mañana, ¿no? Sí, además... Exacto, hoy es un perfecto día para venir a las 9 de la noche o a venir a las 11 de la noche a verla, eso seguro. Y diría que para el fin de semana, a las 23, no está nada mal para un público más joven, es una película que se relaciona muy bien con el público más joven. El de las 15, 20, me parece que puede ser un público por ahí que no es tan nocturno. Así que creo que puede ir en dos capas diferentes, no es necesariamente malo. No, me imagino, nunca me pasó, nunca, hasta ahora, nunca en mi vida, cómo andás, Julia, te hola, Rosario. Nunca me pasó ver una película con la directora o el director en la sala. Me imagino que debe ser muy emocionante terminar la película y poder decirle, me encantó, o bueno, hubo el final, estuvo flojo. Ahora, ¿qué te pasa a vos cuando ves la cara de toda esa gente cuando la película termina, no? También me imagino que te genera mucha emoción. Para mí es súper importante, porque justamente a diferencia del teatro, cuando hacemos cine, es difícil a veces saber qué pasa con la gente. Y yo personalmente nunca cierro una película sin una o dos funciones de público, que no es un público abierto, porque, digamos, es un público de amigos. Pero trato de que no sea gente de cine. Para mí es muy, muy importante saber cómo la película es recibida. Esta película, lo que a mí me encanta es que siento que la gente se conmueve mucho, recibo muchos abrazos, es muy lindo. Por eso, a ver ahí, uh, se está llorando, vamos. Hoy hay que ir a abrazar a Julia. Claro, hay que ir a abrazar a Julia. Al final hacemos cine para eso. No, lo que sí es interesante, por ejemplo, en las proyecciones en New York, yo siento que la gente se relacionaba mucho con la historia del inmigrante. Muchas de la gente que estaba en la sala eran inmigrantes que no parecen inmigrantes. Mucha gente que uno podría llegar a creer que son norteamericanos y no eran. Y estaban muy conmovidos con la película. Cuando la mostramos en Buenos Aires, nos llamaba la atención con Guille que había como bastantes risas porque el personaje es bastante busca vidas. Y la primera mitad de la película, antes de que se ponga más densa, a la gente le hacía gracia esa cosa del busca vida argentino, medio vive esa criolla, ¿no? Es como que se enganchaba mucho con eso. Y cuando la vimos en Rosario, sentí que había como mucho más emoción, mucho más contenido. La película tiene varios colores. O sea, hay un momento donde la película angustia realmente. O sea, es la distancia, todos tenemos amigos, familiares, primos que viven afuera. Entonces, o nosotros lo vivimos o lo vivió alguien cerca. Es casi inevitable pensar en aquella gente querida que está lejos. Pero bueno, para eso también uno ve cine, para emocionarse, para transformarse, para ponerse en contacto con las cosas que uno siente. Hablabas de Estados Unidos y la repercusión que tuvo. ¿Crees que jugó también en el inconsciente de los inmigrantes este posicionamiento propio de los Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump? Bueno, sí, seguro. Cuando nosotros filmamos la película era el 2015 y nunca se nos ocurrió que Donald Trump iba a ser presidente. Era un mal chiste. Ahora es una realidad. Ahora es una realidad tremenda. Pero eso hizo que sí, la película fuera recibida de otra manera, que la película de alguna manera pegara de otra manera en el público. Bien. Julia, agradecerte el tiempo. El cierre es todo de Juan Cruz Coscarelli. Éxitos y lo mejor en este día en la ciudad de La Plata. Buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por invitarme. Yo agradecerte y nada, decirte que soy un gran actor, así que me tengas en consideración cuando hagas otra película o algo, te acuerdes. ¿Pero qué le estás pidiendo? ¿Que haga una película a tu medida, no? O sea, o es de utilería o eso te sale. ¿Por qué no me escribís una película pensando en mí? ¿Te parece? Hacemos algo, hacemos algo. Muchas gracias, Julia. Gracias a ustedes. Ahí estamos entonces, Lucho, aquí. Nadie nos mira en el Cinema Paradiso, aquí en la ciudad de La Plata. Una película súper recomendada para que puedas venir tanto a la tarde, como marcaba Julia, como también a la noche.